Hola, soy el estudiante Marcelo Enrique Luna Cedillo de la institución educativa particular Isaac Newton de Tumblr estando próximos a celebrar el bicentenario de nuestro país voy a aclamarles el poema Me gusta mi tierra Me gusta mi tierra en tiempos de fruta Me gusta mi tierra llena de pueblitos Me gusta mi pueblo con pueblos chiquitos Su gente sencilla que vive en la vida A todos saludan y a nadie se arrima Sus amaneceres con cantos de gallo Y al anochecer sus tiernos labios contentos madrúan con pala en la mano Benditos regresan a un burro montado Me gusta mi tierra en tiempos de fruta Tener en mis manos racimos de uva Comerme los mangos bajo el sol que cuesta Sentado en la hamaca o junto a la sequia Me gustan los marzos de cachinas frescas Todititos los meses de vinos y tejas Probar los payares, todas las menestras En días de trabajo o en días de fiesta Su gente que anda sin ninguna prisa Se pone en zapatos solo para la misa No tienen vergüenza, el campo es su escuela Las nubes les enseñan también las estrellas La piel de mi pueblo es color de tierra Es mucho el misterio que en su pecho encierra Viven sin prejuicios, ríen los blancos Las jóvenes tienen sus propios encantos Los hombres formidos con manos callosas Sacan de la tierra sus mejores cosas Las mujeres fuertes, dulces cual granada Sacan de la chacra aunque estén apañadas De los que pasaron ya varios deseños Hablan como niños, ríen como abuelos Me gusta mi tierra Su gente hoy calla Pero ya llegó la hora de ganar batallas Me gusta mi tierra Hierve en sus entrañas Cual fruto distinto Que sabe a esperanza Gracias